Música Y la sangre me galó pa' reventar Y el sol huerto y se fue mientras sobra ya Música Y la sangre me galó pa' reventar Música Y el hueso y se fue mientras sobra ya Música Música Y el hueso y se fue mientras sobra rosado Si lo ha maestrado el espíritu animal Son mujeres al igual Música Y el hueso y se fue mientras sobra Música Y el alma fue monteada entre lanzas y azar Un grito ancestral Un susurro maternal Música Y la sangre me galó pa' reventar Música Y el hueso y se fue mientras sobra ya Música Y el hueso y se fue mientras sobra ya Música Y el alma fue mientras sobra ya Música ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh!